Mantengan el fuego incendido, jamás permitan que se apague, al calor del fuego. Buenos días, bienvenidos al calor del fuego. La invitación de hoy va a ser a dejarlo todo en las manos de nuestro Dios. Tenemos un invitado que nos va a invitar a reconocer la presencia de Dios, incluso la presencia física de Dios. Yo sé que él me dijo, no, 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 no lea todo eso, pero qué pena con usted doctor, lo voy a leer. El doctor Ricardo Castañón Gómez es doctor en psicología clínica, realizó estudios universitarios en Alemania, en Francia, en Estados Unidos e Italia. Es especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva, psicólogo clínico, con conocimiento especializado en la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. El doctor Ricardo Castañón es boliviano, ha colaborado estrechamente en investigaciones de milagros eucarísticos en diversas partes del mundo. Uno de los más emblemáticos es el que vamos a hablar hoy, entonces por eso no se los adelanto, pero sobre todo es que ha trabajado mucho en eso, de estudiar los milagros eucarísticos. Y claro, estamos en la plana mayor, solo que falta Alejandro Morales que se está cuidando en casa. Gracias, doctores, bienvenidos. Padre Freddy. Gracias por lo de los doctores. El doctor Castañón, primero que todo doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contento de estar en el canal, en su ciudad, en su país, disfruto mucho y a su disposición. Bueno, Juan Camilo, buenos días. ¿Cómo vas? ¿Cómo amaneciste? Bien, por fortuna. Bueno, hoy vamos a tener que celebrar mucho, porque el Padre Freddy está de cumpleaños. No, pero ¿cómo así? Estaba, es que el cumpleaños mío tiene novenario, tiene fiesta patronal que fue ayer y tiene octava, o sea, estamos todavía en la octava, entonces vale. Dios les pague, qué rico. Hoy era el día que te lo teníamos que celebrar. Así es, y feliz hoy con el doctor Ricardo, porque, como dice la palabra de Dios, doctor, lo conocía de oídas. Gracias. Pero ahora mis propios ojos lo han visto. Gracias. He leído mucho sobre este doctor y le doy gracias a Dios por personas como usted, al servicio de la iglesia y de la fe, porque el apóstol Pedro dice que hay que dar razones de nuestra fe. Y usted nos ha ayudado con su testimonio, con sus estudios, a dar razones muy válidas de nuestra fe, que tumban todo racionalismo. Entonces, doctor, Dios lo bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y felicidades, padre. Yo me preocupo mucho porque cuando una persona, sobre todo en este campo del saber, medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva, psicólogo clínico del conocimiento, esos estudios son tan largos, cuando decía Pili ahora el doctor, yo creo que el verdadero doctor es él, porque es que yo creo que cuando uno estudia estos temas, ya termina un poco adulto y entonces yo creo que está recién salido de las universidades, después de haber estudiado esos temas muy complicados, lógicamente, muy necesarios. Acabo de hacer una maestría por actualizarme, la terminé el ante año pasado, me tomó dos años y medio, así que acabo de dejarlo. Está muy, muy, muy nuevito. Es verdad, pero lo que tenemos que empezar, doctor, es contándole a nuestros televidentes que usted era ateo y que cuando a usted lo llamó el obispo de Buenos Aires, Bergoblio, que en este momento es el papa, cuando lo llamó a hacer esa investigación, usted era un científico. Cuéntenos un poquito de todo eso. Yo he nacido en Bolivia en familia católica y para hacer la licenciatura viajé a Roma, mi padre era diplomático, entonces hice la licenciatura en Roma, pero yo ya había empezado a leer a Jean Paul Sartre en Bolivia y viajé a París, lo primero que hice fue viajar a París para escucharlo en vivo y me fascinó la filosofía existencialista de Sartre y asumí el existencialismo. No me he peleado con Dios, simplemente lo he ignorado. A mí me fascinó de Sartre que decía, eres un hombre libre, el hombre no tiene una esencia anterior, primero es la existencia y después tú le das sentido a la vida, no es un Dios que ya le ha dado sentido a tu vida, tú construyes el sentido. A mí me gustó el compromiso social, era un hombre que le importaba la historia del mundo, se comprometía y nos dijo algo muy profundo, eres libre, pero el ser libre te hace responsable porque todo lo que tú decidas afecta a los demás y trabajé en esa línea. Fue tarde que me di cuenta que había borrado a Dios de mi vida, pero me alegra poder decirlo, no me he peleado ni con él, ni con sus sacerdotes, ni con sus religiosas. Yo dirigía una clínica en Alemania por muchos años después de graduarme y había sacerdotes religiosas que iban a la terapia y yo decía a mis enfermeras, no van a cobrarles a ellos porque es gente que hace una ayuda social. Entonces no lo hacía por fe. Cuando en uno de mis viajes de Alemania a Bolivia llegué a una ciudad, había un Cristo que exudaba lágrimas y un líquido rojizo, pero la iglesia no hacía la investigación. Los periodistas especulaban y ningún científico se interesaba por hacer esto. Entonces yo tuve la curiosidad de investigar, hay un término que se llama telergia en parapsicología y habla de una capacidad de las personas para hacer algo a distancia, con una fuerza psíquica. Y yo dije, tal vez las propietarias o la familia del Cristo tienen ese poder. Entonces yo quise estudiar el poder mental de esas personas. Por eso me aproximé a estudiar el Cristo. En realidad esas lágrimas empezaron a derrumbar las murallas de mi ateísmo porque demostré que la sustancia era lágrima humana, era sangre humana y no era un poder mental. Y es por esa investigación que me invitaron en Buenos Aires a estudiar las hostias. Entonces yo tengo una expresión que es de un autor inglés, dice, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces yo vi la evidencia y no me podía cerrar porque yo estaba entendiendo que el hieso de la estatua no produce sangre, glóbulos blancos, piel humana. Porque debajo de la estatua encontramos donde había efusión, piel humana. Pero lo que a mí me puso de rodillas fue el estudio de los signos eucarísticos. Y porque ahí pude demostrar algo que tenemos en la cita muy hermosa de Juan 6, 51, el pan que yo te daré es mi carne. Y yo demostré que en la efusión de esas hostias había carne humana viva, era músculo del corazón. Entonces yo soy el primer sorprendido que al constatar que siendo ateo, estando alejado de Dios, él me hubiera mostrado este horizonte. Pero he aprendido que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y además me hablabas ahora antes del programa, que me llamó mucho la atención, el hecho de que la sangre se ha determinado, porque no es un solo milagro eucarístico el que has investigado, sino varios. El hecho de que es la misma sangre, o sea, no ha encontrado distinto tipo de sangre en todos los que has investigado. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica define el término fe, dice que es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque confía en quien la ha revelado. O sea, yo entiendo que el creyente no necesita pruebas, pero yo me muevo en un ambiente científico donde el hombre quiere pruebas para todo. Yo tengo cartas de sacerdotes, de diáconos, que no se querían ordenar sacerdotes, sacerdotes que querían abandonar el sacerdocio, y me escriben, después que yo vi el honor de ser sacerdote y consagrar, decidí hacerme sacerdote, dice el diácono, o el sacerdote me dice, ya no voy a abandonar el sacerdocio. O sea, yo creo que la evidencia de demostrar que en la efusión de un líquido rojizo, en esa hostia es sangre humana, con todas sus características, está haciendo mucho bien al racionalismo moderno. Entonces, cuando estudiamos la sustancia, la primera evidencia es que es sangre humana, tan humana como de cualquiera de nosotros, porque hemos encontrado ADN humano, y eso es lo específico. El tipo de sangre es AB, y me sorprende mucho porque el tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín es AB. En el siglo VIII hubo efusión de una hostia en Lanchano, de la hostia y del vino, se ha conservado hasta el presente esa evidencia, y cuando el profesor Linoli, un experto en histopatología bioquímica, fue invitado por la Conferencia Episcopal Italiana a hacer el estudio de esa hostia en los años 70, demuestra que el tipo de sangre es AB. Entonces, yo tengo un hilo conductor, un común denominador, que la sangre que encontramos en las hostias aún hoy es de tipo AB. Eso quería preguntarle, doctor. O sea, nosotros hemos escuchado un poco de Orvieto, de Siena, de Lanchano, pero qué rico sería, doctor, escuchar uno como cercano, uno cercano a usted, que nos cuente cómo fue esa experiencia. Cuando uno toma la evidencia, yo en general tomo tres muestras, porque mi estudio debe ser, perdone que lo diga así, pero debe ser indiscutible, porque yo voy a presentar al mundo una evidencia que en algún momento, como ha ocurrido en Chilpancingo, México, una hostia que tuvo efusión en una población que se llama Tixla, el año 2006, el obispo Alejo Zabala me pide que la estudie del 2009 y la estudie hasta el 2012. Él ha declarado este caso milagro. Entonces, yo no puedo dar un informe a medias, el mío tiene que ser 100% o más. Entonces, tomo tres muestras para llevarlas a muchos laboratorios. Casi se hacen unos 16, 17 estudios. Los estudios en general son a ciegas, el término es blind test. Ellos no saben el origen de la evidencia. El 100% de los profesores son famosos, pero son ateos, ninguno creen en Dios. Y eso a mí me interesa porque yo no quiero que la gente piense que yo tengo un club de católicos que me ayuda a hacer esto. La iglesia católica no me financia, es mi inquietud personal de hacer esto. A través de un grupo que hemos fundado, profesionales, que se llama Grupo Internacional para la Paz. Entonces, hago los estudios y en el primer estudio debemos ver qué encuentran y me dicen, esto es sangre humana, tiene ADN humano, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y eso, usted que es odontóloga, ya sabe que conmueve. Porque para tener sangre humana, padre, nosotros necesitamos un proceso que se conoce como hematopoiesis. Y necesitamos un hueso con médula ósea. Y en la médula ósea es donde se producen los elementos formes de la sangre, como los leucocitos, los hematíes y las plaquetas. Entonces, uno piensa y dice, ¿cómo puede ser que un pedazo de pan yo tenga esto? Y es muy conmovedor, y lo mostraré durante mis conferencias, el momento que los doctores utilizan un reactivo para rescatar hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos. Yo veo que usan la partícula que es pan, es pan consagrado, pero es pan químicamente. Y empiezo a ver el momento en el que rescatan hemoglobina. Y para tener hemoglobina necesitamos un laboratorio bioquímico totalmente complejo. Entonces, estas cosas conmueven. Al inicio yo era muy frío con la investigación. En alemán se dice Sarrich, una persona de hecho, cosas, ¿no? Pero ya las últimas veces cuando me dicen, aquí hay tejido, aquí hay carne, esto es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo, corresponde a una persona que ha sufrido mucho. Imagínese que usted está con el médico y dice, su paciente ha sufrido mucho. Porque él está viendo un tejido, él no sueña que esto viene de una hostia. De hecho, muchos se quedan a veces gravemente sorprendidos. Digo gravemente porque es un shock. O sea, después de que se han hecho los análisis, yo les digo, tú terminas diciéndoles. Claro. Y es conmovedor para ellos porque se ponen pálidos. Ahora, algunos se molestan. Por ejemplo, en Europa, en Alemania nos dijeron, no vuelvan nunca más a nuestro laboratorio porque no queremos ayudar a demostrar a través de nuestra ciencia aquello en lo que no creemos. Para ellos el cerebro no es como un paracaídas. O sea, no se abren las personas. Pero yo creo que estos recorridos son importantes. A mí me alegra mucho que el obispo de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, México, el 12 de octubre de 2013, declaró el caso de Chilpancingo milagro. Y al declarar milagro está diciendo, esto ha sucedido a través de la intervención divina. Entonces, esto es lo que te hace arrodillar, te hace emocionar. Y muchas veces cuando yo ya tuve más casos de investigación y me quedaba solo, se queda una placa, un slide, donde está el preparado histopatológico que es a través del cual los doctores dicen, aquí hay tejido del corazón, pero me lo devuelven porque después yo debo devolver a la Iglesia Católica. Pero voy a mi hotel, busco un hotel en el que puedo hacer un altar, ¿comprende? Porque yo estoy teniendo algo demasiado extraordinario y te viene llanto. Ay, eso quería preguntar. Pero yo quisiera saber cómo el momento en que se quiebra, o sea, tú lo estás diciendo muy bien, en que se abre el placaí. O sea, a ti te invitan a hacer los estudios, pero en ese momento tú eres ateo. ¿En qué momento se abre el placaí. Es un proceso, porque es muy difícil. Uno, yo estudio el cerebro muy bien y cuando nosotros aprendemos algo, las neuronas van haciendo un tejido que nosotros llamamos grafo neural. Entonces, lo que nosotros estamos hablando hoy, su teología, por ejemplo, su especialidad, su medicina, crea un aprendizaje y el aprendizaje modifica biológicamente la estructura del cerebro, creando unos programas, una huella donde se arraiga el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos, tenemos esas huellas que son muy poderosas. Por ejemplo, un alcohólico se ha hecho adicto y ha creado unas huellas físicas. Entonces, cuando él quiere dejar, le dicen, tienes que tener voluntad. No basta la voluntad, porque él tiene un tejido y es físico. Y ese tejido puede cambiar en un año, en dos años, con mucho esfuerzo. Entonces, una estructura mental como la mía, ya de un hombre de más de 44, 48 años, te es muy difícil dejar el pasado, tus huellas. Pero cuando yo constato y digo, he hecho ya varios estudios, el Cristo hemos estudiado en 15 laboratorios distintos. Los estudios de las hostias, por ejemplo, de Argentina, me tomaron seis años y medio. Entonces, poco a poco, he ido adquiriendo evidencias y me ha tomado tal vez unos dos años ponerme de rodillas y decir, sí, creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, vamos a ver la invitación a este evento que vamos a tener el 10, o sea, mañana, mañana, en el colegio La Enseñanza, en el teatro del colegio La Enseñanza. Y ya volvemos con ustedes. Este hombre gran científico mundial nos enseñará a dejarlo todo en manos de Dios. Una de las grandes autoridades mundiales en la investigación de fenómenos místicos como milagros eucarísticos, estigmas similares a los de Cristo y demás realidades inexplicables para la ciencia. Predicador internacional, él es el Dr. Ricardo Castañón, médico neurofisiólogo, investigador de la NASA, quien estará en Medellín como nuestro orador estelar para el evento del 10 de noviembre. Sus palabras han despertado innumerables conversiones, especialmente entre los más escépticos, a partir de su revelador testimonio desde el ateísmo y el encuentro fascinante con Dios. Para que, a partir de su mensaje, alcances la plenitud de la serenidad al dejarlo todo en manos de Dios. Escúchalo para entender cómo el poder de tu plegaria y la presencia real y absoluta de Dios en tu vida puede transformarlo todo. Un evento para aprender a creer, a confiar, a sentir. El Dr. Ricardo Castañón en Medellín. Informes 322-9050, opción 1. Punto de Vida Centro. 218-1460. Y nuestro WhatsApp, 305-224-9333. Invita a Televide. Doctor, ¿qué van a recibir mañana las personas en el evento? Yo estoy muy agradecido al coauspicio de ustedes porque yo he trabajado 11 años y medio escribiendo un libro que se intitula La Cita en el Jordán, El Espíritu Santo en tu vida. Yo viajo a México y me encuentro con unos sicarios que matan gente por profesión. Uno de ellos quiere hablar conmigo, es muy agresivo, muy torpe, él me ordena hablar con él. Es alto, grande, me amenaza. Pero cuando me acerco a hablar con él, él me abraza y llora. Y me dice, yo lo escuché a usted hablar hace un año, aquí en este lugar, era una zona roja de México, peligrosa. Y yo me di cuenta que era un hombre muy malo, porque yo mato gente, soy sicario. Pero desde ese día he dejado de matar. Y tengo muchos casos parecidos. Entonces, yo he visto que cuando el Espíritu Santo es acogido en la vida de una persona, la persona recibe la unción, la conversión, el cambio. Viajo por el mundo, he conocido políticos corruptos, he conocido padres de familia abusivos, mujeres que engañaban, bueno, gente que no vive en gracia de Dios. Pero cuando yo he visto que han dicho sí a Dios, han cambiado de vida. Entonces, yo me interesé en escribir un libro para decirle a la gente y al mundo que el gran fracaso del hombre moderno es haber ignorado la naturaleza espiritual. Hablábamos antes de Galatas 5, 22, 23, cuando dice Pablo, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, para mí era muy fácil llegar a un país o a una familia y ver cuál es el ambiente. Llego a una familia amorosa, los padres viven unidos, son de oración, los hijos respetuosos. El Espíritu de Dios está en esa casa. Pero voy a otro lugar donde el hijo golpea a sus padres, es drogadicto, la hija es prostituta, el papá es un alcohólico y es ladrón. El Espíritu de Dios no está ahí. Entonces, yo mañana voy a presentar la persona del Espíritu Santo. He conocido mucho un gran teólogo, René Laurentán, que vino a mi casa en Bolivia a terminar su libro El Dios Desconocido, El Espíritu Santo. Y yo le decía, le hablo de fines de los años 90, Padre, ¿cómo me va a decir que el Espíritu Santo es un desconocido? Cuando desde la cita del Génesis 1-2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lamentablemente, el Espíritu Santo, aún para los creyentes, es un desconocido. Y por eso no tenemos fuerza, no tenemos poder, no tenemos conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y me preocupa muchísimo cuando estoy delante de un líder político o delante de un líder económico que me dice, todo es dinero, todo es materia y yo trabajo para eso y si esa es mi competencia lo voy a destruir. Entonces, me preocupa en el humano la ausencia de la naturaleza espiritual. Pero como hago investigaciones, la gente me dice, usted tiene que demostrar que el Espíritu Santo existe. Y yo he asumido una tarea muy atrevida de decirles, sí, yo mañana les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta y lo voy a hacer con metodología científica para darles la evidencia. Y obviamente la evidencia la daré a través de los milagros eucarísticos. Lógicamente que a Ricardo le toca, dijéramos, hacer como el que pone la evidencia ante un hecho que se presenta. pero en la medida de, dijéramos, tiene que ser como de notario y tiene que tener la parte de la racionalidad. Para nosotros el tema de la fe está en la Eucaristía. O sea, la fe te transmite este conocimiento, pero es una realidad y eso es lo que uno quisiera que la gente entendiera. cuando tú asistes a la Eucaristía efectivamente participas de esa naturaleza. Lo que los niños le dijeron en el hotel yo creo que se lo deben decir a uno permanentemente mientras que tenga lógicamente la presencia fisiológica de la Eucaristía. De manera que esto nos debe llevar a una reflexión. Él decía pero es que hay gente que no y me acordaba que él citaba a San Pablo y también hay que citar a San Pablo pero ¿cómo lo van a saber si nadie les ha dicho? O sea, si nadie ha tenido la posibilidad porque la gente no, desafortunadamente a veces el ejercicio de la predicación de la catequesis no ha llevado a la persona a que efectivamente entiendan el fenómeno de la Eucaristía. Lo que dicen no es que cuando tú convulgas estás en la Eucaristía es que yo ya no soy el que vivo. O sea, tú tienes una Cristo mejor dicho Cristo te invade te llena te hace pleno en ese tipo de condiciones. Yo viajo mucho por el mundo cada tres días estoy en una ciudad o un país distinto entonces yo no siempre me puedo confesar con mi confesor entonces estaba en Madrid y me puse en la fila para confesarme pero a medida que yo esperaba mi turno se llenó la cola de la fila con mucha gente y yo tenía no solo que confesarme pero una consulta muy delicada teológica para el sacerdote porque pues escribo libros y a veces tengo dudas pero como vi tanta gente dije mejor ya no le pregunto al sacerdote nada y lo hago en otra ocasión solo me confieso para no tomarle tiempo me arrodillo me confieso y el padre me dice ¿tienes algo más que decirme? no padre pero creo que tenías algo más que preguntarme es que esto es muy serio ay doctor a mi a veces ay bueno lo voy a preguntar porque a mi a veces me pasa que empiezo a pensar en una persona pero no pasa una vez sino varias veces empiezo a pensar en una persona y a pensar en una persona y no descanso sino hasta que la llame y le digo ¿por qué estoy pensando tanto en ti? es como si el señor me hubiera puesto a llamarte es que ese es el lenguaje que estamos ignorando el catecismo enseña que el primer modo que Dios tiene de hablar con la persona es a través de la voz de la conciencia y esa voz es la voz que sintoniza con el Espíritu Santo porque es importante la oración porque la meditación la reflexión y la contemplación porque el momento de la contemplación has dejado la materia para que tu espíritu se comunique con el Espíritu de Dios cuando yo me confieso a veces noto que el sacerdote es anciano me está dando un consejo y es balbuciente no habla bien lo veo a través de la rendija y es un anciano tal vez tiene 88 o 90 años lo veo senil veo que tiene tal vez Parkinson porque se le mueve la mano pero la sabiduría con la que me está hablando no corresponde a su condición física porque hay una inteligencia espiritual hay un soplo espiritual que nosotros ignoramos a mi me ocurren cosas muy especiales por ejemplo estoy en una cena y me viene un número de teléfono que yo no conozco pero me martillé el número de teléfono llamo por teléfono hola si habla monseñor tal doctor estaba rogando a Dios que usted me llamase le quiero contar que estoy leyendo un libro impresionante que se llama la vida secreta de las plantas me llama mucho el tema de la botánica y me llama todo el tema y estoy leyendo y definitivamente la cantidad de fuerzas que se mueven en el universo como lo afectan a uno o sea la psicología no ha estudiado sino unas muy pocas y todo este tipo de condiciones pero eso a uno le sucede muchas veces el comentario de Pile que uno dice coge el teléfono y entra la llamada que uno iba a hacer si uno iba a decir no definitivamente estos aparatos ya los venden inclusive con digamos con ese tema de la transportación de la capacidad de uno decir telepatía es la palabra con telepatía a mi me llama mucho la atención pero insisto porque yo creo que a veces el televidente ante la conversación con Ricardo le dice a uno no pero es que nos está hablando es de magia o sea de unas fuerzas no él tiene discúseme voy a decir lo que yo estoy reflexionando en este momento pues tiene la potestad de convertirse en una en una autoridad para decir mire no lo que usted está haciendo lo importante detrás de esto es lo que él decía o sea es el fundamento de la fe el sustrato de la fe que uno aprendiera uno dice pero como voy yo a la eucaristía los domingos y sigo igual el lunes o sea porque porque esto porque esto no funciona o sea porque no nos transformamos tenía unas palabras muy elogiosas hacia México y hacia Colombia que dice que que él dice que en Colombia y en México sienten la presencia de Dios en todas partes en cambio en otros países no tanto y uno dice bueno pero con todas estas dificultades que nosotros tenemos aquí bueno que hacemos para que efectivamente esa presencia física y real de Jesús esté con nosotros de Dios además mire usted usaba el término magia un periodista hace pocos días me entrevistó y me dijo doctor pero que pasa si la gente piensa que esa transformación del pan en carne es magia yo le dije mire yo sé que usted me quiere provocar con su término pero la magia es una ilusión y no hay una evidencia y la evidencia es la prueba técnica que usted puede tocar pesar y medir y yo le voy a dar al menos 15 pruebas que todos los científicos ateos van a reconocer porque es un hecho yo voy a demostrarle que el sacerdote tiene un pedazo de pan un poco de vino y sin usar ningún polvo mágico sin utilizar un disparo de rayos láser ni ondas de positrón él solo va a hacer una oración tiene las manos consagradas él va a hacer una invocación al Espíritu Santo va a repetir las palabras de Jesús y aquí yo veo sangre y carne explíqueme usted donde está la magia entonces existe el peligro aún en católicos y de eso se ha aprovechado la nueva era para hablar de unas fuerzas telérgicas de una energía y el Espíritu Santo no es una energía cualquiera el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y tiene poder y tiene fuerza divina no es una energía cósmica es el poder de una persona que te da una unción para que el sacerdote pueda hacer algo que nosotros los laigos no podemos hacer entonces algo que a mí me gusta decirle a los científicos yo doy conferencias en universidades ateas entonces yo les dije yo les voy a hablar de un Cristo que tiene ojos y ve tiene boca y habla y me alegra venir a ustedes a decirles que soy un investigador y les voy a hablar de algo real de algo que ha cambiado mi vida y ojalá cambie la de ustedes pero tú eres budista le digo cuando estoy en Corea o tú eres musulmán cuando estoy en Egipto yo no te digo que te hagas católico si quieres hacerlo pues bendito Dios pero lo que necesito es que descubras que tienes una naturaleza espiritual que no es un nirvana no es una telergia cualquiera es el sopro de Dios porque Dios te sopló y te dijo Génesis 1 26 27 yo te hago a mi imagen y semejanza tú no eres una creación cualquiera tú has sido concebido en el corazón de un Dios que lamentablemente tu ciencia te ha ocultado pero yo te voy a dar una evidencia de que ese espíritu se manifiesta y creo que por eso mire yo he dicto unas 250 a 300 conferencias al año en todo el mundo y eso quiere decir que hay mucha gente que está interesada en escuchar esto y al menos un 30% es para gente no creyente a mi me gustan mis temas en general son cerebro persona y valores no digo ni siquiera espíritu porque si no no entro al ambiente de no creyentes pero cuando yo ya estoy en las plataformas yo he hablado en un congreso a unos 2000 médicos en Miami y cuando mostré esta evidencia vinieron los médicos soy de Vietnam soy chino soy coreano incluso un cubano doctor y ahora que hago usted nos ha dado la evidencia de que algo extraordinario ha ocurrido todos somos médicos y sabemos lo que usted ha mostrado además muchos de los científicos que usted ha citado han sido nuestros profesores ¿qué hago ahora? le dije tienes que resolver la forma más delicada la fórmula más delicada de tu vida F más E igual F doctor y a sacerdotes o sea nosotros todos los días celebramos la Eucaristía corremos el peligro de la rutina aún de la ausencia de fe vamos al sagrario todos los días decimos este es el cordero de Dios usted ¿qué le dice a los sacerdotes? tengo la gracia la bendición de que al menos otro 30% de mis conferencias son para sacerdotes y religiosas visto muchos talleres incluso retiros para sacerdotes porque en los años los obispos se han dado cuenta que este es un mensaje importante el sacerdote a veces en algún domingo sobre todo en zonas donde no hay muchos sacerdotes celebran cinco o seis misas y hay el peligro de la rutina pero ustedes mismos tienen una frase que dice celebra esta misa como si fuese la primera la única la última hay el riesgo de la rutina y yo creo que la prueba de decir aquí tienes algo evidente un sacerdote me decía jamás porque yo le hice ver a través del microscopio la carne y me dijo jamás pensé que yo vería el producto de mi unción de mi acción sacerdotal que es ver el tejido de carne hay sacerdotes y sacerdotes como en todo pero de los que con los que yo he trabajado en estos últimos 20 años yo pienso que al menos el 80% es gente que se esfuerza mucho por trabajar profundamente este tema y por eso cuando yo hablo a rectores de seminarios les digo de que es muy peligroso pensar solo en el academismo darle solamente teología o ciencia humana y olvidar la vida espiritual hay lugares donde se da mucha prevalencia a la gran formación académica y poco lo espiritual yo creo que ningún católico yo mismo que soy un laico yo debo ir a misa todos los días yo me debo nutrir ahora que estoy preparándome para el encuentro de mañana yo he pedido que me den ciertos espacios porque lo que yo voy a hablar no puedo hablarle a la gente de Dios si yo no hablo con Dios yo necesito mis espacios de preparación con él entonces el riesgo del sacerdote es el activismo cuando tiene que hacer muchas cosas y ya no tiene tiempo para orar algunos me dicen es que mientras manejo el auto yo voy rezando es verdad ninguna mujer estaría feliz que su marido siempre desde el auto le diga te amo algún rato quiere estar con él quiere verle a los ojos y quiere compartir o sea que creo que hay que insistir mucho en el valor de la vida espiritual gracias doctor cuénteme el motivo en la relación con el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires yo viajé a Buenos Aires el año 99 para dictar conferencias y dos sacerdotes de la parroquia de Santa María que es donde ocurrió el fenómeno me buscaron para que yo vea las dos evidencias una del 92 otra del 96 entonces cuando yo vi esos resultados le dije yo no puedo investigar esto si no es con autorización del arzobispo además sabe estos son costos muy elevados yo no quería ser un costo inútil yo quería ver que si se encontraba algo ellos harían algo también entonces pedí que me escuchara el obispo al menos por dos horas entonces él tuvo la bondad de decir si lo voy a escuchar al menos dos horas al doctor porque yo había estudiado el Cristo que exudaba en Bolivia pero había viajado a Japón y a Corea donde habían otras imágenes que exudaban y además había estudiado el caso de Nancy Fowler una mujer que veía al señor en Atlanta, Georgia que se estudió Luis en público ante 90 mil personas y más de 40 medios de prensa porque yo le dije a ella si usted ve a Jesús que lo sepa todo el mundo y si esto no es verdad que lo sepa todo el mundo y ella aceptó y demostré que ella tenía experiencias míticas con el señor lo que yo quería decirle al cardenal Bergoglio es que este no es un fenómeno aislado que la efusión de hostias tiene mucho que ver con con algo que el señor quiere decirle al mundo hoy y me alegra que él tuvo la bondad de escucharme y el 2006 en marzo cuando presenté los resultados él quiso hablar a solas conmigo y me llevó a su habitación y me dijo usted tiene la prueba de que la palabra de Dios se cumple el pan que yo te daré es mi carne hábleles a los laicos que entiendan que la palabra de Dios se cumple háblele a las religiosas que comprendan que son custodias de esta riqueza hábleles a los sacerdotes que comprendan la dignidad de sus sacerdotes y es donde él me animó a hablar de este tema al mundo después no lo he vuelto a ver doctor muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar con nosotros mañana en el evento del 10 de noviembre en el colegio en el auditorio del colegio la enseñanza puede tener los informes acá y también va a ser el lanzamiento del libro el libro de Néstor el santo el santo del día gracias a ustedes por estar con nosotros en al calor del fuego ¡Gracias!